Antes de empezar con este video quiero mandarle un enorme saludo a Raymondes, a Sebas, a Mr. Music, a Kahva y a Mewis Un enorme saludo a los miembros del canal ¿Alguien me puede explicar que pinta Ángel ahí? Si ya yo voy de recorrer ¿Por qué bro? ¿Por qué? A donde hemos llegado que se pelea por un rol de soporte, ¿sabes? De tanque, de soporte como tal Cuando por lo general la gente se suele pelear por ejemplo, no, yo voy jungla primero No, yo voy carry, yo voy carry, se cogen más carry ahora, no, mira, mira Peleando por un rol de recorrer, esto es espectacular, te lo juro, ¿eh? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te da ya, bro? No tenemos mago, bro Mi vida es así de complicada A ver, si yo me quedo aquí es que este me mata Este me va a borrar, bro Vaya troleadita se pegó la Ángela, ¿eh? Vaya troleadita se pegó la Ángela, ¿eh? ¿Cuándo vas a jugar Ligas de Yemas, Wai? ¿Cómo? Ligas de Yemas... Ah, Wai, me imagino Nah, ahora mismo no, no me apetece jugar Ligas ahora mismo Así que voy a seguir con Mobile Legends de momento De momento voy a seguir con el... ¿Vale? Ah, no me vio, bro, pensé que me iba... Pensé que me había visto en la Lucar, ¿eh? Pensé que en la Lucar me había visto, todo lo prometo Ya que soy la vanguardia A ver, a ver, a ver cómo gestiono esto Yendo al Tigre, al Mid, bro ¿Sabes? A ver cómo gestiono esto, nada Complicado, ¿no? Complicado, complicado, bro Si bien abuso a Tesla y a Gorr A Gorr lo he probado A Tesla todavía no lo he probado como tal Pero bueno Sumando el de la mitad de mis cuentas Tengo 5.345 partidas Madre de Dios Sí que ha jugado, bro Sí que ha jugado, bro Ve con el jungla En el Mid no vas a hacer nada Ya, es que yo sé que no va a hacer nada en el Mid Pero es que Van a estar en esta línea constantemente Está atacándola Y quién la defiende después O sea, es que si yo me quedo con el jungla Mira, vamos a quedarme con el jungla Pero te apuesto que nadie va a defender el Mid Es que lo doy por hecho, bro ¿Sabes? Solo si lo sigo a la Lucar, sí Por ahí, de ahí Nadie se va a prestar para eso, ¿sabes? De ahí es complicado, bro Claro, claro Por eso tengo que defendir el Mid también Si no tumban, bro Buah, bro Uy, se me dio, buah, bro ¿Vale? ¿Vale? Aguanto todo lo que pueda, bro No puedo aguantar mucho Pego esto por lo menos para traer algo Algo de daño por lo menos ahí ya está, bro Vale, vale, vale Si se van, si se van bien Si se van bien, eh Vale, vale, a la Lucar se va Vale, perfecto, perfecto Voy para allá, voy para allá Voy para allá, voy para allá Voy para allá, voy para allá Como me jodieron la partida, eh Me la jodieron completera, eh Aunque sea, espero que arriba Si la hagan bien, eh Si no complicado Necesito refuerzos Vale Vale Va, bro Si puede, ¿no? Bueno, si puede, si puede, si puede Si puede, ¿verdad? Si que puede, si que puede Pi, 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 pi A ver, lo que voy a intentar hacer Solamente es llevarme los minions Bajo torre y ya está, bro Me los llevo acá Que la torre Los mate rápido Y no voy, ¿sabes? Y roto de una, ¿sabes? No me he quedado otra, eh Los MOBA son Romperse al enemigo Antes de que te la rompan a ti Eh En teoría, sí, pero Eh El que juega más estratégico Pues evidentemente La va a tener mejor Hmm Esto tira Esto tiene como una Como un ward para avisar, ¿verdad? Ah, eso está bien, ¿eh? Por aquí Vale Piri, 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 piri Eh Me voy a hacer rápidamente esto, bro Me voy a hacer rápidamente esto para atrás vale debería ponerlo también es defensa mágica y no lo sé aquí se está jugando mucho él está jugando mucho la tortuga bro pero está jugando mucho la tortuga bro se la está jugando mucho en la tortuga bro 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 me meto por aquí bro vale vale si lo ulti aquí bro por lo menos para agarrar a alguien vale 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 muerto muerto perfecto perfecto y nos llevamos la tortuga nosotros verdad bien 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 mira distraje todo lo que pude ahí bro distraje mira pese a la trolleada creo que no la estoy cagando tanto sabes la lechuga la visión si el enemigo lo hace le ven haciendo la tortuga al orgullo con una lechuga no se lo hicieron bro no es la tortuguita esta bro y la lechuga bró 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 jugando este bicho de mi bro es increíble bró 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 br Vale, vale, vale Estoy baitiéndolo todo lo que pueda, eh Vale, ahora Vale Me empujó el asqueroso, eh O sea, me empujó con el fuego, eso no lo sabía, eh Vale, bien, bien, bien Empuja con el fuego, no sabía eso, eh De dónde te dices, si alguna vez piensas que Las ranques de Mobile Legends son hardcore No sabes lo que te espera, a ver, no tengo que ser hardcore como tal Sino que la gente es un poco Quack, ¿sabes? Que no respetan los roles y todo lo demás Y creo que eso es un error muy grande mío ¿Por qué mío en vez de ellos? Porque yo sí lo hago ¿Sabes? Y al yo hacerlo Pues Permito que los demás lo hagan también Permito que los demás no lo hagan Y el que se lleva aquí, el ñordo entero Soy yo, ¿sabes? Por yo hacerlo Porque hay ocasiones donde La gente, por ejemplo, yo soy primer pick y alguien quiere cogerse Por ejemplo, carry, yo quiero picarme un carry Pues yo no me pico un carry Y más que todo no es por respetar, sino porque sé que si yo lo hago Va a haber gente que va a trolear Y dice, ah, no me dejaste carry, pues mira, te troleo ¿Sabes? Por eso yo lo hago Yo respeto si alguien más quiere cogerlo Aunque yo sea el primer pick, pero Evidentemente los demás no lo hacen Y ese es un error muy grande mío Porque estoy primero congestionado llevar héroes Que no son buenos para llevarlos en solo Q Y segundo, pues Pues va a pasar Va a pasar lo que Lo que va a tener que pasar, ¿sabes? Básicamente, madre de Dios ¿Cómo me agarró desde 30 Desde 30 metros de distancia? ¿Qué pasó ahí? Eh, sí, sí Este... Descresí, Fanny, ¿eh? Reclamé, reclamé la La skin, ¿eh? La reclamé en directo, de hecho No la quería reclamar todavía porque no estaba No estaba en directo, así que la dejé ahí como Como unos días, ¿sabes? Así que muchísimas gracias Te lo agradezco inmensamente, ¿no? Eh, te esperas gente mucho peor en otra parte A ver, en todo juego en sí es así, ¿sabes? No digo que en Mobile Legends, sí Por lo general yo he jugado a muchos MOBA Y en todos los MOBA suele ser básicamente Casi igual Por no decir igual Así que no es algo nuevo, evidentemente No es algo nuevo, me da que asqueroso ¿Vale? ¿Vale? Ay, pensé que... No sé por qué lo confundí a este con... Bro Acabo de confundir Acabo de confundir a este con Franco, bro Lo confundí con Franco, ¿sabes? No sé por qué pensé que yo me acercaba a él Le tiraba la ulti Y él Iba a tirar el gancho Lo acabo de confundir con Franco What the fuck, bro Eh No lo digo en el skin Me refiero a si revienta a Julián Sí, sí, el Julián no ya está reclamado, ¿eh? El Julián no está reclamado, ¿eh? Sí, 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 sí Pipiri, piripiri, piripiri, piripiri Ah, aquí a Guantaro ya está, ¿eh? Aguantar y ya está, bro No hay, no queda otra Todas las glorias al imperio Para que no hay gente que hay aquí, ¿no? Es que abusaron en esta línea por completo Te lo digo en decía, ¿eh? Esta línea, bro, fue abusada por completo Vale, cuidado Cuidado Wtf Wtf es el daño que me acabo de llevar aquí Cuidado Cuidado Hay que aguantar Hay que intentar aguantar Hay que pasar un día que no aguanto nada Cuidado acá Pense que iba a estar por aquí todavía Cuidado No No Hijo Vale El daño que tiene Rubi bro es increíble El daño que tiene Rubi es increíble El daño que carga Rubi es increíble El daño que carga Rubi es increíble Vale Vale, le feo el carry Pero bueno, si Tiene mucho daño el carry, eh Tiene mucho daño el carry Cuidado Tiene mucho daño el carry, bro Bueno, bro Tiene mucho control ahora mismo, eh Ya, ya, normal, ¿sabes? Si no tenemos magos Normal que abusen de esa manera Era bastante normal, bro Vale Cuidado Cuidado, bro Eh, 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 eh Vale Joder, no, no, no No llega a tiempo, bro No llega a tiempo, bro Estamos jodidos, eh Este La Angela no sabe jugar La verdad es que no sé He jugado muy pocas partidas con Angela No sé cómo lo está haciendo, la verdad Pero sí nos sale bastante en cuenta No tener No tener un Un mago, bro Vale Y ellos lo supieron Lo supieron O sea, lo supieron Aprovechar bastante bien Vale Eh, vamos 9-14 Y ellos tienen una ventaja muy gorda Ahora mismo, eh Un verdadero caballero Nunca desea la muerte Vale Vale, no sé quién se la llevó, eh Vale, fuimos nosotros Perfecto Cuidado Cuidado, bro Cuidado A limpiar por aquí Ya está, eh Me conviene de verdad a mí Estar más cerca de torre, eh Me conviene estar más cerca de torre, a mí Se estarán haciendo este bicho de aquí, eh Se estarán haciendo Se estarán No, estoy bien, no Estoy bien, no Eh, cuidado con esta línea, bro Cuidado con esa línea, eh Que perdemos la tinfa y ya, sabes GG Perdemos la tinfa y GG Vale Cuidado, cuidado, cuidado A ver Eso me preocupa mucho Eso me da mucho miedo, eh Esto de aquí me da mucho Ah, se lo hicieron ya Creo que ella, amiga Ella solita puede hacérselo sin problema Creo yo, eh Uf Robies de robo de vida Solo con habilidades Así que con corta cura Ya tengo el corta cura ya Creo que es este Bueno, así ya lo tengo ya El corta cura ya está Vale Mucho daño Mucho, mucho daño, bro Mucho, mucho daño, bro Mucho daño, bro Vale Cuidado, 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 bros No, bro Uf Vale, cuidado No me la quiero jugar mucho, eh Vale Buah, está fuertísimo ese bro Está muy fuerte ese bro, bro Voy 0-5 yo, pero mira Tampoco es que pude haber hecho mucho aquí, la verdad, eh Ya no es por mí, ¿sabes? En esta En esta Este Perdí 0-5, pero Hice todo lo que pude Teniendo en cuenta cómo estaba la partida Así que bueno ¿Sabes? GG No, 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 no No, no No, no